bueno pues vamos a instalar el cisoft sandra pro que me permite realizar un montón de benchmarks y pruebas sobre el equipo vale me lo descarga luego lo pasará el disco duro usted no no tengo algo porque ya este ocupa 115 mb vale me lo descargaba aquí si lo buscáis 3 2 1 3 6